Los encargados del Gobierno de la Nación, dividido en los tres poderes del Estado, no pueden delegar sus atribuciones determinadas por la Constitución y las leyes de la República conforme lo dispone el artículo 4 de nuestra ley sustantiva. Siendo esto así, confiar la administración del patrimonio público en manos de un tercero a través de un contrato de fideicomiso, implica la delegación de las atribuciones de quienes fueron electos para representar al pueblo, de quien emanan todos los poderes sin distinción de ninguna especie. Recientemente, fue aprobado en el Senado de la República un proyecto de ley sobre fideicomiso público que, al ser enviado a la Cámara de Diputados siguiendo el procedimiento correspondiente, ha encontrado la oposición de legisladores de ese hemiciclo pertenecientes a diferentes partidos de la oposición, quienes no están de acuerdo con algunos aspectos contenidos en el proyecto, alegándose, entre otras cosas, que se puede establecer un gobierno paralelo. Lo cierto es que la cosa pública no puede tratarse como una entidad privada, pues los fines del Estado son diferentes a los intereses privados, independientemente de las buenas intenciones que se puedan tener en lo referente a una adecuada y correcta administración del patrimonio estatal. En este sentido, somos de opinión de que no procede la aprobación de un fideicomiso público, pues las autoridades deben asumir sus responsabilidades y bajo ningún concepto pueden rehuir o delegar sus atribuciones.